Egunon, aquí estamos para conversar sobre infraestructuras en el Gran Bilbao, pero bueno aquí hay una persona que merece ser presentada, no hay mejor que se presente ella misma. Pues nada, ¿qué tal? Hola a todos los que nos van a estar viendo. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Pues yo soy Sergio, yo soy colega de aquí el presentador y nada pues yo estoy terminando ingeniería industrial, casi ya me puedo decir que soy ingeniero, todavía me quedo un poquito. Pero bueno, pues desde mi carrera, desde lo que yo estoy estudiando estos años como persona aficionada a los temas de transporte, infraestructuras y demás, pues bueno me parece, creo que soy una persona que está muy interesada en esto y bueno me apetece charlar un rato con Juan Carlos sobre estos temas aplicados a Bilbao, ciudad que Conozco bastante y me encanta, me gusta mucho. Y nada pues desde mi punto de vista de conocimientos técnicos, bueno pues tampoco muy amplios pero sí que algunos conocimientos tengo y sobre todo la experiencia de haber pasado bastantes veces Por los diferentes sistemas de transporte que tenemos en Bilbao, ¿verdad? En el Gran Bilbao como hemos comentado. Así que nada, este soy yo y ahora bueno me encuentro estos este año y el año que viene en Múnich estudiando doble titulación con un máster de ingeniería mecánica. Así que nada, aquí estamos y un poco pues para ver qué cosas vamos a ir comentando. Sí, es interesante porque digamos que puedes tener una perspectiva doble, la teórica y la práctica como usuario. Aquí tengo una curiosidad de uno de estos libros que a veces compras en estas tiendas de segunda mano y dices, esto que me sale para qué puede servir, pues en algún momento puede servir para algo. Por ejemplo, por ejemplo, esto, que es un billete, estos que hubo muchos cuando, como las máquinas aquellas de las pescaderías que cogías la vez y todo aquello, pues parecido, pareciera este billete de autobús. Es seguramente de los años 50, 60, es decir, hace como 50 años y pone algo curioso que no solamente es privativo de Bilbao, aunque ya ha desaparecido Bilbao, es un billete de autobús y que pone TUGBSA, Transporte Urbano, Gran Bilbao, Sociedad Anónima. Pone líneas azules, es decir, había varias líneas que cubrían un cierto recorrido. Por ejemplo, actualmente hay TUVISA, que es Transporte Urbano, Vitoria, Sociedad Anónima. En Santander han quitado lo de Sociedad Anónima y Staltus, Transporte Urbano de Santander. Y en Bilbao, en el Gran Bilbao, ponen el concepto autobús, pues digamos que hay autobuses, por ejemplo, actualmente que se pueden ver incluso en Cuba. Bueno, igual en Cuba ya lo han reciclado, pero en el Sáhara, puedes ver autobuses de Vizcaibus, que es la responsable del transporte urbano en el área de Vizcaia. Pero hay otro, que es Bilbao Bus, que es el de Bilbao. Digamos que lo que representaba este sencillo billete es cosa del pasado, a pesar de que en otras ciudades siga existiendo. Pero es un diferente concepto. Sí, desde luego aquí ya se apunta una cosa, creo que se apunta una cosa importante. Bueno, por orientar un poco la conversación de alguna manera, sí que es verdad que, por poner en contexto, bueno, todos los oyentes sabrán que en Bilbao, bueno, tenemos diferentes sistemas de transporte, ¿no? Lo que ha mencionado Juan Carlos es el tema del autobús, que yo quería hacer, bueno, en algún momento de la charla especial hincapié, porque creo que en Bilbao lo usan bastante. Especialmente, y luego comentaremos más adelante, de cara al exterior, más que al interior de la propia ciudad, más de cara al exterior. Pero, bueno, pues tenemos el autobús, tenemos el metro, tenemos el Cercanías de Renfe, tenemos el EuscoTren, tenemos una serie, tenemos hasta el tranvía incluso, aunque el tranvía yo casi diría que es una cosa más de bonito que de práctica, ¿no? Eso también habría que entrar a valorar cuánta gente lo coge y demás, pero viendo las zonas por las que va, a mí siempre me ha dado la sensación de que el tranvía de Bilbao es un poco más de bonito que de práctico. Pero, bueno, también se usa y tiene algún recorrido. Sí que es importante, en primer lugar, diferenciar un poco a, por la parte esa, de lo que es el Gran Bilbao, que a ver también qué extensión tiene, porque, claro, tú ya has hablado de Vizcaibús, que eso es toda la provincia, ¿no? Incluso algo más del territorio, porque llega a zonas de Quipúzcoa, a zonas de Álava, como es la comarca de Yodio, Amurrio, al conectar con la zona orduña, claro, lo que queda en medio es Yodio y Amurrio, que tienen más vida cerca de Bilbao que incluso que Vitoria, que tampoco es que esté tan lejos, pero hay un problema. El problema es que quizá en el pasado hubo una línea que conectara Bilbao con Vitoria y de ahí va hacia Navarra. Es una línea del siglo XIX, pero, claro, actualmente, a la espera de la Y vasca, la conexión con Vitoria en ferrocarril no es directa entre Bilbao y Vitoria. Está claro. Que son cosas derivadas del tiempo, por ejemplo, por introducir otro elemento que tiene que ver con los autobuses y la carretera y todos estos elementos viarios. Claro, hubo un momento, por ejemplo, en el siglo XIX, que el ferrocarril era lo más de lo más. Era el futuro hasta tal punto de que España y Rusia comparten el elemento de que el ancho de vidia debía de ser distinto al europeo, porque, claro, igual nos podían invadir hordas y hordas de trenes llenos de soldados enemigos. Claro, luego llega el momento en el que, en la época de la dictadura de Primo Rivera, se hacen carreteras de asfalto especial, el coche empieza a coger auge, unas carreteras de grano diferente, digamos que para ser algo distinto de los caminos de cabras y todo aquello. Luego vuelve un poco al tren, en cierta medida, pero luego en las unas 50 y 60 proyectos como el Santander Mediterráneo dejaron de tener un cierto peso, porque, claro, la gente pensaba que lo mejor que podemos hacer para transmitir mercancías era ir en autobuses o en camiones, es decir, gente en la carretera. Pero luego ahora viene la Unión Europea y para el siglo XXI dice, no, el ferrocarril otra vez. Con lo cual tienes esa diversidad de materiales que han marcado una cierta época. Por ejemplo, en los años 20, en Bilbao, había hasta, no sé si es 7 o 9 líneas con llegada o inicio en Bilbao. Y una de las ideas que surgió precisamente es hacer un metro, pero un metro para conectar, un metro circular para conectar todas esas estaciones y, digamos que, facilitar el tránsito de una línea a otra. No funcionó, hubo que esperar muchas décadas para que hubiera un metro en Bilbao. Pero también de construirlo, claro, empieza a finales de los años 70 y hasta 20 años después es cuando se inaugura, el 11 de noviembre del 95. Sí, ahí has introducido varios elementos que me parecen importantes. En el caso de Bilbao en concreto, yo lo primero que destacaría, creo que es lo que más ha afectado el transporte en la villa y en el área circundante, es la orografía. Es decir, creo que el tema de la orografía, vamos, en el caso de Bilbao es clave, en el sentido de que podríamos dar unas pinceladas para los que no conozcan tanto la orografía de Bilbao, pero básicamente es lo que es el Valle de la Ría, que va desde la zona de Galdácano hasta abajo del todo, hasta Elabra, hasta Galagorta. Sí, se podría decir que Galdáca o Asauri sería al fondo. Claro, exacto. Y luego en paralelo, el otro valle, el valle paralelo, que sería todo lo que es donde está el aeropuerto, que es una zona mucho menos poblada, más dispersa y con menos gente, una zona mucho menos urbanizada. Luego, yendo más hacia el norte, otro valle que hay después, que ya sería la zona de Monjía, que ya hay unos cuantos pueblos, pero ya mucho menos. Y luego ya los pueblos de la costa, es decir, lo que serían desde Sopelana, Plencia, Bacchio y Bermeo, y ya nos iríamos hasta Mundaca. Es un poco la estructura poblacional, entonces, se concentra fundamentalmente alrededor de la Ría. Es una ciudad que, ciudad más zona urbana, entendiéndose lo que es el Gran Bilbao, es muy alargado. Es decir, la primera característica, esto es muy alargado. No es como, por ejemplo, podríamos decir Madrid, que es una ciudad en medio, alrededor de la cual hay una serie de localidades más o menos homogéneas. Es verdad que en Madrid se concentra más al sur, hay más población al sur, pero más o menos encuentras pueblos alrededor de otras partes. Sin embargo, alrededor de la ciudad de Bilbao, si vas hacia el sur, no hay más, digamos, si vas hacia el suroeste, vas en perpendicular al valle, no hay más pueblos. Y si vas al noreste, digamos, hacia lo que es la zona del aeropuerto, te encuentras una montaña y luego detrás una zona menos densa. Sin embargo, si vas hacia el noroeste o vas hacia el sureste, sí que te encuentras todo el corredor. Entonces, ahí hay que, primero es lineal, eso es muy importante, eso. Es lineal y tiene muchas montañas. Entonces, ahí ya tenemos una serie de problemas, problemas también tienen sus cosas positivas, ¿no? Y afectan un poco el transporte dentro de lo que es la zona. Luego, por otro lado, tenemos el factor de que para salir de lo que es ese valle, quieres ir a poblaciones que están más lejos, como puede ser Durango, Eibar, o Yodio, o San Sebastián, ya pues hay otros factores, pues las montañas que tienes que ir atravesando, ¿verdad? Que eso afecta, pues, a lo que hemos comentado, por ejemplo, al tren, a las conexiones del ferrocarril o a las carreteras de las autopistas. Entonces, en este sentido, sí que es verdad que no es una ciudad fácil, no es una zona fácil para hacer cosas en general, pero bueno, se han ido haciendo. Y ahora mismo, para mí, lo más interesante que hay, por ejemplo, que observar en Bilbao, para mí es el metro, es decir, yo, mi opinión personal como usuario, comparando con otros metros que conozco, que unos cuantos, en el caso de España, pues Barcelona, Valencia, Madrid, los he probado bastante, y del Bilbao me parece que, digamos, tiene unas cosas bastante positivas, tiene cosas bastante positivas, la verdad. Es un metro totalmente lineal, es decir, son dos líneas que van juntas, luego se separan, una va por una margen y otra va por otra margen, y ya está, una estructura sencilla. Pero sí que es verdad que tiene, bueno, tiene una serie de aspectos que a mí me resultan interesantes, y yo no sé al usuario medio bilbaíno, porque yo como espectador también, turista o visitante, pues me resultan curiosos, pues, por ejemplo, como son los trenes, que son bastante buenos, la verdad es que es un material muy bueno, la infraestructura es muy buena, todo, la verdad es que está todo, pues, como si estuviese nuevo, prácticamente, por decirlo de alguna manera, es como si estuviese nuevo. No sé si, por ejemplo, Juan Carlos, puedes comentar, si, por ejemplo, la gente ahí en Bilbao, se queja del metro, le parece que está bien, o, ¿cuál es la sensación? Empezando por la propia formación del metro, hubo quejas, porque a veces los proyectos que acaban siendo exitosos, si los sometes a consulta popular, pues igual los destruyen antes de inaugurarse. Este es un caso, el del metro en Bilbao. Hubo gente, en parte liada a una formación política, que estaban en contra del metro, que decían en Bilbao, se va de una punta a otra andando, y además se hace ejercicio. En otro orden de cosas, pues, digamos que decían, vamos a hacer la primera línea de metro, que sea en la margen izquierda. Pero por motivos dogmáticos, ideológicos, es curioso, por el mismo motivo que dijeron, vamos a hacer el tren de alta velocidad a Sevilla primero, porque si hacemos lo lógico, que el primer tren peninsular fue a Mataró, por un tema de laboral, de trabajo, de que se sabía que iba a funcionar el tren Barcelona-Mataró, no, no, hay que hacerlo a Sevilla, porque así, de esa manera, sabemos que primero se va a hacer a Sevilla, y después se va a ir a hacer a Barcelona. Con la diferencia de que a Sevilla se hizo en el 1992, y al de Barcelona fue en el 2010, 18 años de diferencia. Claro, decían, hacemos a la margen izquierda, y así seguro que los señoritos de Neguri harán el suyo después. Claro, ¿qué es más fácil? ¿Oladar una piedra desde cero? ¿O modernizar una línea soterrando una serie de estaciones que ya está en funcionamiento y que ya sabes que es exitosa? Que es el germen de la línea 1, que era el tren antiguo Bilbao-Plencia. Claro, se hizo eso, y hubo esa dualidad de quejas. Hasta el punto de que hubo que abrir, yo fui, yo estuve allí, en la estación de Casco Viejo, salida Unamuno. Bueno, evidentemente, es la propia estación, pero se hizo la conexión por Unamuno, la entrada de una apertura por obras. Es decir, mientras estaban haciendo la obra, en determinados momentos se podía entrar a ver cómo estaba naciendo la obra, ahí la estación, el vaciado, poner las plataformas y todo aquello. Seguramente eso ayudó a que la popularidad, pues digamos, posteriormente a la inauguración, pues se fueron añadiendo estaciones, la estación de Jovenla, por ejemplo, ampliaciones hacia la zona de... porque en principio terminaba en Casco Viejo. Luego se amplió a la zona de Santucho, Campa Basarrate, Volhueta. Hay quejas, bueno, quejas sobre todo menores. Sillas de ruedas, que preferirían un mayor elemento de aproximación a la unidad. Digamos que han reducido, por ejemplo, algunas de las... la zona cuando entras al metro, en la zona de conexión entre vagones, que hay un palo, ahí había antes una zona de sentarse, como por ejemplo tienen en los cercanías, o en Euscotren, que tienen en paralelo, no en la posición de viaje, sino pegado a la pared del cristal, había una especie de reposadero para dos personas, y eso lo quitaron por si acaso la gente era un poco incívica. Y también empezaron a quitar cuando entras en la entrada, que hay vagones de estos que se bajan, esos también empezaron a quitarlos porque había gente que... Afortunadamente, por otro lado, hay, claro, estas cosas que deberían quejarse la gente cuando sucede, pero alegrarse cuando no sucede, no hay pintadas en las unidades. Se limpia, hay una conciencia, hay una seguridad, pero claro, como eso se da por natural, se da por hecho de que tiene que ser así, pues la gente no lo valora, sorprendentemente. Pero en general, yo creo que las quejas son de temas más bien menores. También hay una queja que digamos que lo puso muy mujer, que es la ausencia completa de baños en el metro, pero eso tiene una razón, evidentemente, cuando había violencia, de que podía ser foco de dejar alguna cosa ahí, marcharse, y hacer un poco de daño, y decirlo, por la paz de un ave maría, no hay baños, no hay riesgos. Espero que lo cambien próximamente en algún momento, aunque claro, hacer una obra en una estación subterránea para meter un baño. Complicado. En Madrid tampoco hay baños en el metro, hasta donde yo sé, no hay baños. Es una costumbre que en muchos sitios no hay baño en el transporte público. Realmente, ahí poco podemos decir. Pero de todos modos, sí que es verdad que yo creo que sí que lo que sería el metro y Bilbao, realmente es una infraestructura moderna, funcional, yo creo que es bastante funcional. Tiene un, digamos, está dimensionado de una manera aceptable, es decir, en ese sentido que no ves estaciones vacías, no ves metros también colapsados de gente. O sea, yo entiendo que está hecho de una manera bastante razonable. Es así como lo veo yo. Sí, además, cuando podías encontrar alguna estación que, digamos, bueno, esto, ¿por qué sigue existiendo? Porque había estaciones como la de Luchana, Luchana Herández, que dices, pero si hay cuatro casas aquí, bueno, puede tener sentido y se ha recuperado, se ha recuperado el sentido dual que había. Antes solamente estaba la lancha que pasaba a Baracaldo y tenía sentido porque la gente se va, y yo lo he hecho, que me he bajado alguna vez en Luchana, coger el gasolino, cruzar a Baracaldo y luego subir hacia el centro desde ahí. La otra es que en paralelo está la antigua conexión con el Chorierri a través de Asúa y ahí con el tema de la renovación a través de la línea 3 hubo que cerrar la conexión en Casco Viejo y digamos que para seguir surtiendo de trenes al Chorierri como no se podía hacer desde Casco Viejo se hizo la apertura a través de la conexión con el metro en la zona de Luchana y digamos que la gente puede, en vez de tener que llegar a Bilbao se coge ahí la conexión hasta Sondica ahí hacia trasbordo y sigue camino hasta Lezano lo cual está bastante bien y dices hombre pues igual no sirve únicamente para la gente de Luchana sino que también sirve de interconexión para otros servicios sí sí efectivamente bueno es verdad que también por decirlo de alguna manera así siendo siendo sencillo no cuesta nada dejar la estación abierta por así decirlo vayas al final no yo no sé por ejemplo si el gasolino sigue funcionando eso ahí no tengo no tengo información hay dos una en esa zona de Luchana y otra en la zona del puente colgante sí el del puente colgante sí que lo lo conozco ahí hay otra otra cosa claro el tema es otro factor que yo creo que afecta mucho a Bilbao es hasta qué punto es cuáles son las opciones de cruzar la ría es decir en transporte público evidentemente en coche en coche puedes pasar por el puente de Rontegui pero si vas con transporte público yo no sé cuáles son las opciones si tú estás en imagínate que estás en yo que sé en por decir en Alcorta y quieres ir asestado ¿cómo vas? no es tan sencillo tienes que irte hasta Areta hay que coger el puente cruzar coger otra vez el metro subir hasta arriba además que el metro lo coges en Peñota o por ahí y tienes que subir es decir que es una puesta arriba importante eso es ahí no no se ha hecho ningún no lo sé si se ha hecho algún estudio pues de alguna conexión por debajo de la ría o alguna historia o no si precisamente es uno de los proyectos de futuro que están establecidos para esta década solo que digamos que había unos proyectos de envergadura la conexión de la Super Sur con la A68 en dirección a Zaragoza para que terminara de de llegar lo que es la carretera Super Sur hacia la zona donde está cerca del consorcio de aguas ya ha entrado en lo que es en los primeros kilómetros de la autovía bueno autopista autovía bueno como es nuestra ya ha sido transferida en su totalidad en el tramo vasco bueno pero lo otro era el subfluvial debajo de la ría que en principio será a partir del 23-24 es decir en la segunda mitad de la década la idea es entre digamos que algunos lo llamamos el monumento al óxido de bienvenida a Ghecho hecho creo que por Néstor Basterrechea una escultura ahí en el inicio de la avanzada y conectado con la zona del Bayonti en la zona de Portugal valiente sería un transporte por coche aunque luego podría incorporar no se ha decidido todavía si será un añadido en autobús algo ferroviario no se ha decidido para conectar los dos elementos de las dos márgenes seguro que ayuda con lo mismo que en su momento ayudó con Tegui porque yo recuerdo de joven que para ir no solamente a la otra margen sino también a Bilbao había que ir físicamente hasta Bilbao por la margen de la ría si si desde luego al final hay que tener en cuenta que el transporte comunitario que cruce lo cual deriva de aquellos elementos atávicos de la villa respecto a que no 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 me vas a poner ningún impedimento de aquí hasta Labra para que los barcos puedan llegar a Bilbao y eso digamos que ha perdurado a lo largo del tiempo y seguramente ha sido factor de impedir que esas conexiones se produjeran claro evidentemente está el metro puedes coger el metro en cualquier zona de Getson de Sopela de Urtulis de Leyoa ir hasta San Ignacio cambiar de línea si pero eso ya pierdes un buen rato claro digamos que para mí es la solución más efectiva por eso lo digo que actualmente sí que es la solución más efectiva porque es la única que hay es la única que hay es eso o coger el puente de Vizcaya cruzarlo en la góndola y ya está pero eso es mucho peor entonces si tú coges el metro de las arenas que dicho sea de paso la margen izquierda pues tuvo esa duda y espero que se vuelva a plantear felizmente en el sentido de que hay líneas por ser transferidas y en parte están por ejemplo las cuatro de cercanías de transporte de personas en la zona del Gran Bilbao una de ellas no sé si es la C2 la que va hasta Santurce está la de Santurce y la de la de Musquiz es la C3 la de Musquiz y luego la de Orduña creo que es la C4 no es la C3 creo Orduña es C3 Musquiz es C2 y Santurce es C1 o una cosa así si no me equivoco ahora me pillas me pillas el metro va por arriba y la de cercanías va un poco más abajo dando servicio a lo que es la parte baja ya sea de ese estado luego Portugalete y llega ya la parte baja de Santurce si pero va muy en paralelo prácticamente prácticamente va prácticamente va en paralelo o sea no hay una diferencia salvo en lo que es la salida de Bilbao que si que es verdad que a la salida de la ciudad va por abajo es decir pasa por algunos sitios que no que no cubre lo que es el metro si en la zona de Olaveanja si y luego por Zorroza y demás si pero el resto del trayecto es muy similar y en este sentido yo he observado yo he observado que en cercanías en Bilbao muy poca gente es una cosa que yo no sé hasta que punto Renfe le preocupa o no le preocupa porque de alguna manera a Renfe le preocupan pocas cosas vamos a decir que no le preocupa nada pero yo he observado que lo coge muy poca gente lo que es lo suyo y está dentro del tema del calendario de transferencias pendientes a ser negociadas están esas esas líneas ya sean de pertenecías o de personas que son 11 las líneas que en toda comunidad faltan por transferir y seguramente si si se produce esa transferencia seguramente tanto en horario como en prestaciones como en seguridad porque parece que se ha incrementado la inseguridad en esas líneas de cercanías incluso en pintadas en robos y todo esto seguramente tendrían una calidad más cercana a metro metro yo en el caso del cercanías te puedo decir que el tema de las pintadas es un problema es un problema lo he visto es una cosa que todo el mundo que coge el cercanías lo ve pero sí que claro aquí habría que plantear es decir una vez que yo no voy allá vamos a entrar en el tema de las transferencias porque eso nos daría para un rato muy largo lo he mencionado porque en teoría en este no no sé si tendría que haber establecido y claro digamos que es diferente tú has dicho la gloriosa forma de establecer el RF y comparado con la forma de establecer el metro bilba pues digamos que se puede ver diferencias evidentemente en otras manos pues igual el tema el tema sería pues si desde el gobierno vasco se ha dado algún planteamiento que se va a hacer con el cercanías cuando se transfiera o hay alguna idea o no han comentado no han dicho nada no me consta no o sea bueno únicamente ya pues pues eso habrá que verlo también porque el cercanías es un elemento que en ese sentido es de importancia al menos vamos en Madrid cercanías desde luego en Madrid cobra una importancia muy grande hace poco vi una estadística de usuarios que sí que es verdad que en cercanías de lo que es que no sea Madrid estaba vamos se utiliza mucho menos en ya no sólo en números absolutos que evidentemente al ser en Madrid la población mucho más grande pero aún así se utilizaba mucho menos que precisamente en otras ciudades perdón mucho menos en otras ciudades que en Madrid entonces eso me llamó la atención precisamente una de las líneas que desapareció precisamente fue cuando se produjo la renovación en Abando y Barre que es la línea que llegaba debajo de la estación de la Concordia ahora no me acuerdo cómo era el nombre de la estación la estación de al lado del puente del lado de la Riera que es la estación que está justo ahí debajo que ahora está abandonada y pasaba por toda la zona de al lado de la Riera era un ramal de tren que llegaba por la zona de Abando y Barra por donde está el Museo Woodenheim iba por todo el ámbito por donde está ahora el Oscar Duna y digamos que enlazaba para ir hacia hacia la zona de la margen izquierda evidentemente con la renovación desapareció y en parte de ese trazado es el que va al tranvía un tranvía que está siendo usado por ejemplo yo lo uso poco yo lo uso por ejemplo cuando voy al cine voy a zubiarte para ir digamos que tengo una cierta prisa y me bajo en Mojúa y voy andando hasta zubiarte el centro comercial pero a la salida como hay una parada de tranvía justo debajo del puente de Eusto cojo el tranvía ahí lo bajo en San Mamés y ahí cojo el metro hay gente que utiliza el tranvía también para la propia biblioteca de la Universidad de Eusto para la propia Universidad de Eusto cruzando la pasarela Pedro Arrupe el tema es el tema de los tranvías que es verdad que es delicado porque bueno por lo que veo aquí sí que sí que se ha usado se ha usado bastante la verdad es más de lo que yo esperaba más de lo que yo esperaba tres millones de usuarios individuales no está mal no está no está nada mal la verdad que es más de lo que yo más de lo que yo me hacía a la idea pero sí que es verdad que es un tema delicado los tranvías porque claro el problema del tranvía bueno presenta varias hay varios temas con los tranvías son es un medio de transporte que es está a caballo entre un autobús y un metro en cuanto a distancia entre paradas está a caballo entre un autobús y un metro sí que es verdad que es un medio de transporte más invasivo que un autobús pero mucho menos invasivo que un metro tampoco es lo mismo que un metro en superficie concepto diferente claro en el caso de Bilbo a mí lo que me llama la atención más que nada es que se ha explotado solo lo que es esa línea de tranvía es decir hay un tranvía una línea ya está si no me equivoco solo hay esa el tema es no interesa hacer más tampoco hay hueco al final para un tranvía necesitas avenidas muy grandes por ejemplo necesitas espacios que te permitan meter vías que te permitan hacer los giros las estaciones y demás no es tan sencillo pero bueno sí que es verdad que da un servicio y ahí está el recorrido no es muy largo si no me equivoco no es un recorrido muy largo acaba en la casilla y no sé dónde empieza en Achuri en Achuri no es un recorrido muy largo un poco aunque con el con el desalojo de la parte de Euskotren desde la estación de Achuri hasta Bolueta se quiere que sea la conexión con tranvía que es decir extender la línea de tranvía hasta la zona de Bolueta dado que en Achuri es donde están las cocheras o alguna instalación ya de el tranvía por el otro lado por la casilla se quería extender había una voz expectante para con la idea original que era hacer el anillo tranviario cerrando pasando de la casilla por toda la avenida Autonomía hasta la plaza Zavaluro y ahí coger Hurtada Mézaga hasta la zona de Abando y así digamos que cerrar en la zona digamos que central y luego luego también había la idea de que eso no sino cruzar el puente Cantalojas y llevarlo a la zona de Bilba Vieja en la zona de San Francisco pero claro por donde metes el tranvía por unas calles muy estrechas no hay no cabezas y casi que dices tengo que derribar edificios para meter el tranvía hombre pues no no creo que la gente esté muy por la labor luego está la ampliación por la zona de Zorrozaure que hubiera conexión por la zona de Euskalduna que eso seguramente se acaba haciendo pero claro eso llevará su tiempo con la edificación de todo aquello el poner las zonas de calle pero digamos que es una oportunidad porque claro como hay que renovarlo todo seguro que hay la posibilidad de incorporar un lugar en la zona diaria para que puedas meter claro cuando lo empiezas prácticamente desde cero puedes hacer este tipo de cosas pero en Bilbao la vieja no hay espacio prácticamente si ya cuesta meter la acera pues meter una camilla desde luego ahí no hay ninguna opción en Bilbao la zona de Casco Viejo no tiene ya más no cabe más de lo que hay digo en la zona de San Francisco tampoco tampoco cabe tampoco cabe nada por ahí realmente que es la zona entre el puente Cantalojas y en el fondo está lo de Mirivilla por ahí no cabe tampoco gran cosa por eso digo que el tranvía es una cosa que es un medio de transporte que no a mi no me yo por ejemplo aquí en Múnich tenemos tranvía 10 líneas o así bastantes líneas de tranvía pero claro es verdad que aquí hay unas avenidas muy anchas esta ciudad tiene unas avenidas muy anchas donde caben tranvías en mi calle cabe tranvía de sobra y con una vía para la ida para la vuelta y carriles para los coches entonces claro es otra orografía es otra es una ciudad extremadamente plana obviamente plana no es entonces son realidades distintas pero bueno en cualquier caso sí que yo entiendo que las comunicaciones dentro de la ciudad bueno claro aquí hay varias cosas porque hay barrios por ejemplo que siguen todavía bastante más descolgados un poco bastante pero sí que hay barrios que están más descolgados y en ese sentido por ejemplo ¿tú cuál crees que sería la zona que estaría más necesitada de recibir conexión? en este momento aunque está planificado la zona de recalde la zona de recalde que en principio está planificado con la línea 4 que será más o menos transversal y conectará en la zona de recalde pasando por la zona de Moyuga conectando ahí con la línea 1 y 2 y seguirá camino hasta la zona de Matico conectando con la línea 3 claro por ejemplo si es así y eso está digamos que es ahora bueno yo de verdad ese proyecto no lo conozco entonces no sé si está ya planeado o para cuando está planeado el primer borrador público se hizo en el año 2008-2009 estando todavía Vicente Acari y Doyacenar Zabetia que fue la que fue la encargada de presentarlo públicamente luego hubo diferentes circunstancias que hicieron la crisis cambio de gobierno cosas distintas que fueron aplazando y digamos que ahora se intenta incorporarlo a los planes estos del fondo como era el fondo este europeo New Europe Next Generation se intenta meter tanto la línea 4 como la 5 que es la que llegará hasta el hospital de Usán solo bueno pues hombre hay gente que dirá Galdacau Galdacau es un hombre Galdacau tiene conexiones por ejemplo con autobús yo lo he utilizado de autobús a Galdacau y también aunque un poco lejos pero tiene una parada de Euskotren y también de cercanías de Renfe con lo cual digamos que puede ser mejorado porque hay el único que puede quejarse de la zona de Ramiló al que se le quitó el tren a finales del año 75 es Munguía que es la ciudad con mayor número de habitantes de Ramiló sin tener bueno de Ramiló y alrededores sin tener conexión ferroviaria con el centro pero claro hay gente que dice no Galdacau no el otro el otro bueno hay muchos lugares que están digamos que mejorables pero si tienen si tienen conexión si no es con un transporte público es con otro lo cual hay hay que valorar lo que lo que uno tiene porque a veces se da por hecho lo que lo que se tiene pero hubo tiempos en lo que era muy difícil por ejemplo no hace no tanto ir hacia Gocharcuaga Churdinaga digamos que era difícil salvo que tuvieras alergia al autobús tenías que ir el coche ahora está la línea 3 que te deja en pocos minutos en el pleno centro de la zona de Casco Viejo dijiste la zona de Durango garantizado en 40 minutos estás en la zona de Casco Viejo desde el centro de Durango eso sí claro eso sería otra cosa respecto del desolamiento el desolamiento de la línea de Euskotren hacia Donosti que está desoblada entre Bilbago y Durango pero luego entre Durango y Ermoa hay una sola un solo raíz con lo cual eso hace que sea imposible por ahora espero que esas cosas el desolamiento de toda la línea y que esté bien electrificada y que le puedan bajar los números del trayecto que en vez de durar más de dos horas pues si puede durar algo menos pues mejor pero claro hacia el otro lado la dependiente de Febe que es la línea Santander que dura 10 minutos más que hace un siglo es cosa que dices hace un siglo duraba 10 minutos menos que el trayecto actual sí pues fantástico bueno pero el tema del el tema del tren Bilbao Santander yo quería sacar eso después porque o sea primero vamos yo estaba pensando primero que comentáramos algunos aspectos del gran Bilbao porque el tema de la conexión de Bilbao con el exterior eso es un tema que tiene bueno por no hablar mal tiene tiene gracia como hacia adentro pues tenemos esa interconexión de tranvía que vino después porque el tranvía es del año 2002-2003 el inicio de los primeros tramos porque luego se fue ampliando no demasiado hay una línea pero se fue ampliando antes está el tema del metro está el tema del autobús evidentemente hay cosas que simplemente como anécdota hay veces que se trata de hacer informes y de lo dogmático que es rascas un poquito y dices si me estás tratando de meter la burra por ejemplo se intentó hacer un informe de duplicidades para meterle la mano a la diputación de Vizcaya sobre todo desde el gobierno vasco cuando estaba otro en la julianea y se dijo uy aquí tienen ustedes dos funiculares esto es una duplicidad hombre decirme que el funicular de la reineta que está en la zona de de Trapagarán y el funicular de Archanda es una duplicidad hombre pues ya me estás diciendo que este informe pues digamos que es poco serio bueno es que esas cosas también yo no o sea no entramos en temas así porque porque no nos da no nos da tampoco sería bueno por ejemplo hay una curiosidad que es hubo una desconexión que se intentó en el año 73 74 de hacer un parque de atracciones en la zona de Bilbao pero claro en la zona de Archanda tirando hacia Galdaca o en la crestería de Archanda un poco para allá en el que había que ir en autobús la carretera era pobre digamos que se empezó a inaugurar en septiembre pensemos en los años 70 cuando ya digamos que los chavales iban al colegio no tenían vacaciones entre semana los padres lo otro lo más allá con lo cual empezó fatal y el impulsor fue curiosamente el parque de atracciones de Madrid que fue el inspirador pero claro la idea es previa claro ¿por qué Archanda? pues porque cuando se hace el funicular abre toda la posibilidad para desarrollar la parte de arriba es decir la infraestructura permite abrir los horizontes de otros lugares que no hubieran sido utilizados de no haber sido por accesibilidad lo mismo que el túnel de Archandra que es para coches que ya estuvo planificado en los años 20 del siglo XX pero no se pudo hacer hasta mucho tiempo después lo mismo que el corredor del Chorierri antes para ir a la zona de por ejemplo para ir a la zona de Santucho que mis abuelos por parte materna vivían en Santucho en la campa Basarrate ¿cómo había que hacer? o bien pasabas por la zona de Sabino Arana cogiendo el parque por la zona hacia el puente de la Salve y por ahí subir por la avenida de Zomalacarrete hasta la Basílica de Ogoña y entonces ya puedes llegar al acampado de Sarrate otra por la zona de el Bilbao de San Francisco siempre muy famoso por supuestamente ser muy peligroso tener que bajar ahí los seguros para que no entre nadie aquí nos van a robar cuidado ¿qué hacemos cuando paramos ahí en el semáforo y todo aquello? pasar por San Antón y a partir de ahí subir hacia la zona de Santucho luego claro hicieron muchos cambios muchos cambios por la zona aquella abrieron el puente de la Peña que conecta con la zona de la Burbeta y por la zona de allí la zona de porque claro sin Chorierri tendrías que coger en Écure para bajar a Deusto por la zona del puente de Archanda pues a través del Corio Radio del Chorierri llegas a la zona del puente de la Salve es decir prácticamente estás en el centro de Lago son mejoras que se van haciendo con el tiempo y bueno pues parece que ahora están ahí de toda la vida pero hace 20, 30, 40 años muchas de estas cosas que se han ido mencionando pues solamente estaban en la mesa de dibujo no, no eso desde luego que al final la ciudad desde luego yo vamos esto sí que es verdad que yo no lo sé porque yo soy relativamente joven lo que me cuenta por ejemplo mi padre que que conoce mucho Bilbao de toda la vida y lleva muchos años yendo a Bilbao la ciudad ha dado un cambiazo impresionante en los últimos en los últimos años sobre todo pues a partir de los años 80 cuando se también por otra parte desgraciadamente se desindustrializó gran parte de del país pues la ciudad también digamos que no por decirlo de alguna manera no quedó como una ciudad decadente sino que se aprovechó para regenerarse a sí misma y convertirse en lo que es ahora es decir hay ciudades que no han tenido que no han tenido ese proceso y yo entiendo que en Bilbao sí que ha habido un proceso en el que la ciudad a pesar de desindustrializarse se ha modernizado entonces lo que comentas hay infraestructuras muchas más que hace 30 años 40 años sí quizá habría habría que cambiar el elemento porque no es en cierto sentido desindustrializarse sino alterindustrializarse es decir las industrias de tipo pesado de digamos que contaminación alta era una necesidad física biológica incluso digamos que habían quebrado muchas de ellas de sacarlas del centro o por bien por sacarlas o bien porque eran peso muerto y ya no no era posible ya sean siderúrgicas navieras muchas de estas empresas dejaron la ría color chocolate en el mejor de los casos y hubo esa reflexión primero lo que necesitamos es purificar todo esto purificar tanto el ambiente como el terreno y además podemos hacer la cosa porque Bilbao estaba muy parapetado en trincheras ferroviarias que cruzaban por un lado porque claro como había muchos trenes tanto de mercancías como de personas que iban un poco a lo loco por toda la zona había que volver a coser no solamente los barrios sino también con la ría porque por ejemplo la zona de Bandoibarra o como he dicho la zona del paseo de Uribitarte hasta el puente de la riaga era una zona que estaba ocupada las márgenes estaban ocupadas y la ciudad no llegaba a las márgenes le daba la espalda a la ría con lo cual el desafío era múltiple se hizo la posibilidad pero con la transformación que ahora hay industrias pero distintas quizás sin el peso en el concepto industrial clásico pero por ejemplo Idón que está en una de las puntas de la península de Ferrozaurri sirve un antiguo edificio del Depósito Franco que está transformado es decir lo ves desde fuera y dices hombre esto es un edificio nuevo no es una labor de ingeniería de actualización de un edificio antiguo para un uso moderno de una ingeniería que participe por ejemplo en la construcción del Wögenheim sobre todo cuando decían desde fuera en los años 90 a estos vascos serán incapaces de construir eso son unos inútiles pues mira el Wögenheim se construyó con ingenierías locales nativas del país hombre está claro que está claro que cuando se hizo cuando se planeó el Wögenheim hubo mucho mucha gente que dijo que eso iba a ser un fracaso y vamos se demostró que al final pues bueno ha sido un éxito un éxito internacional desde luego vamos eso sin duda y yo creo que es un poco la es un poco la guinda del pastel de una transformación al final es el final de decir ya no solo vamos a renovar la ciudad la vamos a convertir en una ciudad moderna sobre todo esa parte de la ría que es como tú has comentado lo que ha cambiado más bueno la península todavía le queda no sé cómo va eso porque la verdad es que nunca la he visitado en persona por el punto ya es isla sí 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 pero pero eso no sé qué se va a hacer qué proyectos hay si de vivienda de zonas comerciales no la verdad es que no lo sé pero eso estará bien verlo yo creo que será será bonito ver esa transformación de aquí a unos años a ver con qué a ver cómo termina aquello a ver cómo termina porque es una superficie muy grande y ahora mismo cerca del centro de Bilbao es lo más es lo más céntrico que hay que no esté ocupado entre comillas bueno también la liberación de espacio en la zona entre la estación del norte y el puente Cantalujas a través de la forma de soterramiento de la futura estación del 30 de la ciudad digamos que habrá una posibilidad de renovación importante no tan grande como la de Bando Ibarra claro pero también en ese caso otra cosa claro que es que haya bueno es una superficie que se va a liberar muy grande eso es verdad y ahí habrá habrá ocasión pero yo hay más bien lo que veo lo que veo yo al menos en la zona en la zona más ya del final sobre cerca del puente es una zona muy lineal es decir hay que va a un parque sí parque residencial sí sí cabrá un parque y demás luego a ver qué hacen con la estación lo que es la parte entre hasta lo que es la propia marquesina ahí también hay un espacio importante hay ya más grande ahí sí que ya caben más cosas ahí sí caben más cosas luego por otro lado yo querría comentar porque no sé cómo vamos de tiempo pero yo querría comentar también un poco tú cómo cómo vemos o cómo ves tú la conexión de la ciudad con el exterior porque al final creo que es un punto importante es decir yo creo que ahora Bilbao lo que lo que tiene más o sea los mayores problemas de Bilbao no son tanto como no son tanto dentro de la ciudad como con el exterior es decir y aquí es donde entra por ejemplo lo que ya hemos comentado de la la fotografía es decir es innegable que llegar a Bilbao no es lo más sencillo digamos dependiendo de cómo quieras ir sí por ejemplo hace muchos años que está planificado pero de momento no se ha ejecutado la conexión ferroviaria con el aeropuerto pero claro hay que horadar para poder llegar hasta allí y eso digamos que puede ser costoso pero digamos que gratificante a la hora de decir desde cualquier lado del Gran Bilbao puedes llegar a una estación como pueda ser Casco Viejo y a partir de ahí a través de en parte de la línea 3 a través de Sondica llegar hasta la terminal del Oyu y al revés que alguien que llegue al Oyu desembarque del avión baje entre en el ferrocarril y en 5 minutos o 10 minutos o 15 minutos lo que sea está en la zona del Casco Viejo en pleno centro de Bilbao si empezamos por ahí pues sí hay diferentes diferentes opciones en las que Bilbao que tendría que ser el hub como dicen los modernos del hub de comunicaciones del norte pues digamos que no no ha sido tratada demasiado bien a ver aquí sí que es verdad que el tema lo que decimos el tema de la geografía es caprichosamente es muy tozudo o sea al final tema aeropuerto bueno la llegada del tren al aeropuerto yo tampoco lo antojo una cosa muy complicada hay una línea de tren que va muy cerca del aeropuerto ahí yo no sé qué proyecto hay si es que hay proyecto pero no habría que horadar demasiado tampoco habría que horadar más de un kilómetro o un par de kilómetros no me parece tampoco un exceso yo creo que eso eso es un tema que habría que ya te digo ese proyecto no sé cómo está ahora mismo pero bueno evidentemente habría que pasar por debajo de las pistas sí sí claro eso sí eso sí eso sí claro no sé ya te digo ahí no lo sé porque es un yo los proyectos a futuro ese proyecto concretamente no no le conozco pero sí luego estaría la iglesia vasca la conexión con Vitoria eso claro el tema de la iglesia vasca San Sebastián sí eso es más con Madrid la conexión con Santander la conexión desde luego entre las tres capitales a mí me parece fundamental y yo ahora mismo la antojo vamos a futuro y es una pena y es una pena que se haya postergado tanto cuando se han hecho y mi opinión otras se ha gastado el dinero en otras cosas que no que no son tan útiles es decir yo conozco mucha gente y esto tú conocerás más que yo evidentemente pero yo conozco gente que estudia en una capital y vive en otra no es algo raro ¿no? sí por ejemplo una de las hijas de Revilla estudia en Donosti pues al final es un bueno tú fíjate que hombre desde Santander hasta Donosti ya es más complicado pero dentro de lo que son solo las tres capitales yo veo que hay una es decir la conexión entre entre las tres no es la mejor yo no sé por ejemplo ahora por ejemplo el tema autobuses que hacemos una búsqueda sí por ejemplo en Vitoria casi casi necesitas un complemento porque la estación nueva de autobuses está en la zona del Acua justo está enfrente del edificio administrativo del gobierno vasco en la entrada norte y digamos que casi para ir a la zona más céntrica de la zona de la Almendra Central necesitas coger la Trambilla que hay una estación en la gran avenida de entrada a Vitoria para poder en unas pocas paradas pues llegar a la zona de la Catedral Parlamento Vasco plaza de la Virgen Blanca claro en este sentido me estás diciendo que en Vitoria el autobús te deja por sí te deja lejos sí te deja la entrada claro entonces en la zona de Donosti en cambio en la estación de autobuses está al lado de la estación de ferrocarril de Renfe cerca del edificio de Tabacadera en la zona digamos que oriental de la ría del Urumea que está digamos que cerca relativamente solamente tienes que ir hasta el puente del Cusal o cruzar hacia la plaza Euskadi que está enfrente y está cerca del María Cristina mira tú fíjate una cosa si tú vas de Bilbao Vitoria por autopista hay un autobús a las 6 a las 6 y media a las 7 7 y cuarto 7 y media 8 8 y media 8.50 9 y 10 9.15 9.30 10 11 11.30 12 hay un autobús cada media hora dices el directo a través de la autopista por autopista sí porque luego hay otros que van por pueblos a través de sí eso seguro la zona de debut tú fíjate lo que es es decir tú fíjate lo que es el tema o sea cómo de necesario es esa conexión ferroviaria en el momento en el que tienes un autobús cada media hora más la gente que va en coche es decir hay una demanda de transporte muy grande sí y por ejemplo ahí no están incorporados los funcionarios los funcionarios los que tienen que ir desde Pizcaya al Acua tienen autobuses especiales del gobierno vasco tú fíjate lo que es la cosa es decir el tema es cuando o sea primero cuando va a estar es decir cuando vamos a tener esa conexión y en segundo lugar a ver hasta qué punto dependiendo ya de cómo quede a ver hasta qué punto va a ser rentable en cuanto a tiempo de viaje que esa es otra que no vaya a ser que luego dados los vaivenes técnicos nos encontremos con que el tiempo de viaje no merece la pena porque ya siempre se ha hablado de los famosos 30 minutos de capital a capital 30 minutos pero yo ahí no sé yo si hay que ser tan optimista no lo sé hombre a mí a mí lo que me resulta más penoso es la idea de dejar hacer a quien ha demostrado que ha postergado la obra demasiado es un poco lo que en el año 2018 le cogió Maroto no Mont sí, sí Cristóbal Cristóbal el Cristóbalín el ministro de Hacienda de entonces de Mario de Rajoy Cristóbal Montoro digamos que le cogió el delorazo y le dijo bueno Aitor ¿qué quieres que te haga? y Aitor Esteban le dijo no, no quiero que me hagas nada quiero simplemente lo que hombre, no le dijo esta palabra digamos que es encomienda de gestión déjame que ya lo hago yo que es un poco lo que va a pasar con la variante surferroviaria de la conexión con la Y con el puerto está ya establecida que la va a hacer el gobierno asco que va a adelantar el dinero eso es lo que debe establecerse también en principio se está negociando ahora no sé si saldrá para el tema de los presupuestos o saldrá después no lo sé la idea de que haya una encomienda de gestión para la entrada en las capitales sobre todo en Vitoria y en Bilbao para que sea soterrada y para que pueda llegar por ejemplo a Vitoria en la calle Dato al final que es donde está la estación de Adif actualmente porque esa sería un emplazamiento maravilloso pero claro tiene que ser soterrado porque así de esa manera la zona del otro lado que es la zona de universidades a judianea todo esto podría acercarse más a la almendra central y coser esa parte de la ciudad y así digamos que es un potencial para la propia Vitoria el desarrollo y siempre dejando el tren en un lugar céntrico como es actualmente claro evidentemente en Bilbao también tiene que entrar a la zona actualmente ocupada por la estación del norte la zona de Abando puede ser durante cierto tiempo una estación provisional en medio de la nada en Basauri pero siempre con conexiones cerca de una zona de lanzadera o bien con las cercanías de Renfe que hay una parada ahí en Basauri o cualquier otro pero siempre que sea provisional y entrando en la propia capital soterrado y por eso evidentemente se está negociando que sea el propio gobierno vasco el que se encargue de esas obras es porque el desfase es tremendo y no se ha dado una fecha de terminación y siempre se van postergando en teoría ya para este año 2021 tendríamos que estar inaugurados según algún cronograma que se hizo en el pasado y de momento no lo de Donosti en la zona de Tabacalera en principio está un poco ya más más encaminado sí sí eso en principio está eso en principio está un poco más sí está más encaminado pero bueno eso habrá que verlo y hasta que no esté ya haciéndose porque a vista de Google Maps las obras van mal es decir no está ni la vía puesta para que vea sobre todo sobre todo los tramos de Vizcaya y Alada del que es responsable el gobierno central sí pero como como tantas cosas aquí yo siempre pienso que aquí se ha gastado el dinero en cosas que no han servido y no se ha puesto dinero en cosas que sí que iban a servir es decir esto es así y yo tengo una opinión bastante crítica con cómo se ha hecho la alta velocidad en España en general tengo una opinión bastante crítica en el momento en el que pienso que no se ha aprovechado el potencial y que no se ha se han hecho cosas que no tienen mucho sentido es decir partiendo de la base del ancho del ancho de vía es decir en el momento en el que tienes trenes que pueden cambiar de ancho no necesitas poner ancho ancho internacional es decir es mucho mejor tener dos cambiadores de ancho en la frontera con Francia a tener 15 o 20 dentro de España es una es una absurdez tú pones un cambiador de ancho en la frontera con Francia en la Junquera y pones otro en Endaya y ya está ¿y para qué quieres más? sin embargo ahora tenemos 15 o 20 cambiadores en todas partes hay un cambiador de ancho y por eso tantos trenes en España pierden 15 minutos de trayecto 15 o 20 minutos o lo que sea en decelerar cambiar y acelerar otra vez con lo sencillo que sería tener un cambiador en Endaya y que los trenes cambien de ancho en Endaya son cosas que yo no que no llego a entender no llego a entender pero pero bueno supongo que sus motivos tendrán aunque yo no los entiendo pero sus motivos tendrán bueno igual Avalos no se puede explicar ahora que está un poco desocupado pues podría podría quien podría explicarlo tampoco creo que él lo sepa pero bueno aunque sí que es verdad que lo que hemos comentado al principio de las guerras sí que es un poco bueno ahí hay mucha leyenda urbana porque también otras leyendas decían que teníamos un ancho mayor porque los ingenieros británicos decían que harían falta locomotoras más potentes dada nuestra orografía es decir que al haber tantas cuestas harían falta locomotoras más potentes de modo que habría que hacerlas más anchas más calderas más anchas y el ancho tendría que ser mayor para que no volcase hay muchas teorías con eso pero pero como nunca lo sabremos cuál es el motivo real el hecho es que tenemos un sistema ferroviario que tiene problemas graves tiene problemas graves y y bueno yo no creo que se estén afrontando bien y en el caso concreto de Bilbao y de los alrededores creo que hay bastante con la conexión exterior hay bastante margen de mejor el tema de Santander que ni lo hemos tocado es y el tema de Castro o sea el tema de Castro el tema de Santander y Castro pues hay que hablarlo también porque claro al final un Castro pasa un poco lo mismo que con las demás capitales hay un autobús cada media hora que van llenos de gente a la gente le resultaría mucho más cómodo poder coger un tren de cercanías que pase cada media hora también o cada 15 minutos pero no tener ese problema de espacio de agobio sin llegar picar tu billete y ya está ¿no? y yo entiendo que sería una solución mucho más la solución más apropiada sería dual una la más sencilla sería la ampliación de la línea que va a Músquiz ampliarla hasta Castro y evidentemente con un nuevo régimen de esa línea que haya más tipómetro que sea con mayores unidades con más tiempo es decir reduciendo el tiempo para que ella sea más viable y más económica luego la otra es aquella línea que está planteada tanto desde Cantabria como desde Euskadi en la conexión de 40 minutos con cuatro paradas una en la propia Santander otra en la propia Vilao en la zona de Abando incluso en la proyección para la estación de alta velocidad de Abando ya está integrado un hilo que viene de Santander ya está conceptualizado la idea y habría dos paradas intermedias una en Laredo y otra en Castro no sé cuál es viable antes pero bueno evidentemente ha habido mucha maledicencia por medio evidentemente hubo la cúpula de un cierto partido no diré cuál que tenía buena parte de sus dirigentes viviendo en Castro pero eran vizcainos y esos mismos apostaron por una conexión como fuera nunca especificaron cómo lo dijeron vamos a conectar Bilbao con Castro y la gente no somos tontos eso es para para ti es que era de tan evidente claro desde el otro lado hubo a veces que decían oh sí que conectemos Bilbao con Castro sí ah pero que lo paguen los vizcainos hombre vizcainos es generosa pero como para cubrir una obra que excede territorialmente el ámbito de vizcainos la coña que decía bueno vale fantástico la pagamos los vizcainos solos pero Castro vizcaya bueno hombre no van a vender a Castro solo por unas vías de tren no tiene pinta pero tú fíjate que vamos yo veo más sencillo obviamente prolongar hasta Castro es una cosa que se puede hacer insisto aquí la holografía ya juega un papel fundamental de Santander a Bilbao no hay nada plano no hay nada plano o sea la 8 bastante vueltas da sí entonces el puente el puente que hay sobre la zona final del valle de Musquif en la zona de de Poveña que yo lo sé porque en una residencia de Poveña murió mi abuela paterna que está ahí al final fue una obra de ingeniería brutal para la época hubo que traer unas máquinas ahí a principios de los años 90 algo espectacular quiero decir que fue algo muy innovador por lo difícil de toda la bajada desde desde lo alto en la zona más cercana a Gualdevieta Gallarta bajar hacia hacia el río que creo que es el Barbadul cruzar cruzar esa zona de marismas y ya enlazar con con el camino hacia Salta Caballo Ontón y todo aquello fue difícil como para poner digamos que claro es que por esa zona es por donde está en la zona central de Musquif es donde llega la línea de cercanías y a partir de ahí habría que que extender la línea hay algunos túneles que están hechos de de alguna época anterior digamos que si sigue siendo una obra compleja desde luego ya la 8 en sí es una obra de ingeniería para quitarse el sombrero la 8 desde luego todo el tramo vamos toda la 8 en general prácticamente no no quitaría ningún tramo de la de la carretera es una obra de ingeniería importante o de las más vamos es una obra de ingeniería importante es que la orografía de la cornesa cantafrica es muy puñetera y en el caso del ferrocarril es peor porque el ferrocarril te acepta menos pendientes y menos curvaturas entonces más túnel y más viaducto y eso puede ser una obra de coste de un coste desorbitado entonces hay que estudiar muy bien si de verdad merece la pena porque aquí yo creo que si suponiendo que lo han estudiado ya desde luego no es sencillo nivel financiero desde luego puede ser un tren en condiciones Bilbao Santander puede ser una ruina entonces claro hasta qué punto puede merecer la pena pues eso no lo ahora mismo yo no tengo más las cifras pero yo creo que la ruina puede ser hacer los dos proyectos a la vez bueno hay que entender incluso que el primer proyecto te puede valer para el segundo si haces vía hasta Castro ya luego sigues pero el total hombre porque sería un concepto distinto bueno pero el concepto de línea de Santander es una línea de alta velocidad para conectar Santander con Europa y con el Valle del Ebro pero el tema el concepto extender por Músquiz sería un concepto urbano si lo sé pero el tema es que tú hay ya estás hablando incluso de hacer dos vías distintas y eso ya es el doble o sea entre Santander y Castro perdón entre Bilbo y Castro es el doble de dinero yo a lo que voy es a que financieramente es mucho 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 dinero entonces yo tengo vamos tú fíjate cómo ha sido la experiencia cómo está siendo la experiencia de la Y vasca cómo está siendo la experiencia de la B Asturias o cómo está siendo la experiencia de la B Galicia o la experiencia de la línea 5 de Metro Bilbao que es la de Galdacau hasta el punto de que bueno entre otras razones pues el PNV obtuvo menos concejales de lo que mucha gente pudiera esperar la gente apostó por plataformas independientes con muchas comillas porque al fin y al cabo te juntas en teoría por un tema pero claro cuando vas a una institución no es sólo por un tema es como cuando plantean esto vamos a hacer partidos pensionistas bueno pero hay muchos pensionistas y hay muchas prioridades no van a votar un día el tema de las pensiones y luego ya el resto desaparecer en Galdaco tenía la idea de vamos a forzar a las instituciones y al PNV para que hagan nuestra línea inmediatamente sin pensar que hombre hemos hablado muchos proyectos hay mucha imaginación pero la financiación es la que es y la recordación no es mágica y milagrosa claro decían vamos a apoyar un gobierno distinto lo cual hasta cierto punto es aberrante porque si tú cambias el gobierno de Galdaco pero el gobierno de Izcaya y el gobierno vasco siguen estando en manos del PNV ¿de qué manera vas a forzarles no tiene mucho sentido pero hay gente que es muy impaciente hasta el punto de votar a otro pensando que es que de esta manera vamos a conseguir antes que llegue la línea 5 con lo cual si eso ya internamente lo tienes encima de la mesa como para plantearte hacer obras hacia afuera salvo que se haga un convenio entre el gobierno de Cantabria el gobierno vasco el ministerio de fomento e incluso con apoyo europeo que facilite los fondos estos Next Generation que faciliten la conexión entre Santander y Bilbao pero claro como estamos insertos dentro de lo que se negoció en 2014 para el corredor Atlántico y eso no está dentro pues está dentro de la siguiente vez cuando ya se haya cubierto todo esto pues si es complicado es difícil pues desde luego fácil y no va a ser no va a ser fácil y veremos en el futuro a ver si si se animan a hacer algo o nos van a dejar como estamos con las 3 horas entre Bilbo y Santander sin sin alternativa además todo el mundo va en autobús en autobús que es hora 40 o una hora si una hora y media y tampoco es poco que realmente el 183 está muy cerca pero pero bueno hora y media bueno podría ser peor si lo digo porque yo recuerdo que el 6 y el 16 de marzo de 2020 yo estuve por Santander el día 14 fue cuando ya se empezó a especular que oye que cortamos que cortamos que aquí ya no va a pasar nadie de ningún lado a otro alerta al estado de emergencia y vamos yo recuerdo que no quise arriesgarme a perder mi billete a autobús por coger uno anterior y digamos que como curiosidad mientras todo el resto bueno tampoco había tantos el resto del pasaje iba con miedo todavía ni siquiera se había metido el tema de de la mascarilla y todo esto en el autobús fui viendo una película yo ahí tan tranquilo yo bueno ya llegaré a casa si me paga la policía estoy regresando a mi hogar principal el que viene en el DNI estuve viendo Johnny Inglis 3 que es una película que dura precisamente más o menos hora y media es decir te da para ver una peliculita más o menos de tamaño de tamaño medio si 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 y poco más y en el tren 2 en el tren te da para el doble correcto si 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 desde luego pues nada yo por mi parte creo que ha sido una conversación muy interesante Juan Carlos no se como como lo ves y ves que esto tiene si hay futuro con estas cosas o como será el futuro más bien pues que los desafíos son importantes porque claro dentro de las ciudades está la idea que en Madrid esta vez estaba la idea no sé de que esto del Madrid Central era una cosa de los rojos ahí masónicos comunistas gente de mal vivir que quiere únicamente fastidiar a Madrid porque son gente muy mala pero claro deberían haberse explicado que no es Madrid Central por hacer Madrid Central ni fastidiar al personal sino que la idea defendida por todos en Europa es sacar los coches del centro de las ciudades esa es una idea que está establecida y acordada incluso por aquellos que decían no a Madrid Central con lo cual debe haber alternativa porque tú no me puedes impedir que entre hasta el centro de la ciudad en coche sin que pueda utilizar un transporte público a calidad para que pueda llegar al mismo sitio desde luego con lo cual ahí hay un desafío grande sobre todo cuando hay nuevos medios como los monopatines estos las bicicletas que se intenta que se utilicen más el transporte dentro de las ciudades las conexiones con otros lugares son desafíos importantes para intentar reducir esto de la huella humana sobre el planeta desde luego pues nada pues yo por mi parte es todo no sé si los dos acciones son importantes para las comunicaciones dentro de el Gran Bilbao con fuera por ejemplo con Madrid que en principio sería a través de Burgos por conexión de alta velocidad si puede ser yo cuando tengo que ir a Bilbao en tren me desespero o sea que que bueno es lo que por ahora es lo que hay esperemos que cambie en algún momento dentro de de no demasiado esperemos que cambie que pronto se agilicen las cosas bueno para eso pues para eso se hace política para tratar de de que las cosas evolucionen a mejor y en el menor tiempo posible efectivamente muy bien pues nada pues pues muchas gracias gracias Juan Carlos por la conversación si a ti por venir y nada y a todos los que nos vean y escuchen pues gracias por vuestra atención bueno cuando subas el vídeo claro no ahora así que nada pues que tengas buena tarde y y ya nos veremos en otra de estas si me ha sido un placer es que el casco vete pues muchas gracias 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 Gracias.